A propósito del Día Mundial de la Infancia, lo decía, tenemos aquí al señor José Juan Ortiz Brú, representante de la UNICEF aquí en Cuba. Muy buenos días, es un placer estar con vosotros de nuevo. El placer es nuestro. ¿Cómo ha previsto la celebración de este Día de la UNICEF aquí en Cuba? Bueno, hacemos la celebración en conjunto con la ciudadanía y con las instituciones del Estado que trabajamos conjuntamente en favor de los derechos de la infancia. Hoy realmente es un día de fiesta en Cuba porque en Cuba sí que se puede celebrar, digamos, cantando y bailando el Día de la Infancia. Y así lo vamos a hacer ahora, inmediatamente a las ocho y media, es el acto central, junto con los pioneros en la Escuela El Salvador, aquí en Habana Vieja. Después a las tres de la tarde, Kelvis Ochoa y el Coro Diminuto, celebrando la finalización de los talleres de adolescentes, de la oficina del historiador. Y luego a las cinco de la tarde, X Alfonso, el Grupo Síntesis y el Coro Nacional, también otra fiesta en la Casa de África. Hoy es un día realmente de fiesta. De fiesta intenso y buenas propuestas para los niños. Casi concluye ya su mandato de más de cinco años como representante de la UNICEF en Cuba. ¿Cómo valora la atención a la infancia? Bueno, yo creo que Cuba, desde hace más de 50 años, ha sido un modelo de la defensa y promoción de los derechos de la infancia. Las políticas públicas en favor de la infancia han sido una prioridad desde hace muchos años. Y por tanto se ha conseguido algo verdaderamente inaudito en el mundo del desarrollo. Que de los cientos de millones de niños y niñas que tienen gravísimas vulneraciones de sus derechos, que llegan incluso a morir diariamente por causas absolutamente evitables, pues ninguno de esos niños y niñas es cubano. Yo creo que esa es la gran fiesta de Cuba. La demostración clara de que sí es posible si los Estados priorizan la atención y el desarrollo de la infancia. ¿Cómo ubica usted la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia en Cuba dentro del contexto mundial, José Juan? Es un poco como te decía, ¿no? La prioridad política, lo que ha sido una voluntad clara, es la demostración de que la situación de la infancia no es un problema económico. O sea, ahora mismo vimos una crisis mundial verdaderamente importante, pero ha habido otras anteriores. Es decir, no es nada nuevo que en el mundo, digamos, de la economía mundial, del capitalismo, se generen estas crisis financieras o económicas cada X tiempo. La demostración en ese contexto de la relación de Cuba con otros países es precisamente esa. Que si hay una voluntad política, si los gobiernos y la comunidad internacional, porque la Convención lo que exige a toda la comunidad internacional, es decir, a los países en desarrollo, a los países ricos, que los ricos apoyen a los países más pobres, por tanto es toda la comunidad, porque son derechos humanos, de todos los humanos, colaboren conjuntamente. Entonces, además de que hay dinero suficiente en el mundo y cada vez somos más ricos y más tecnológicamente desarrollados, ha faltado esa voluntad política. Cuba demuestra que, a pesar de esas crisis internacionales, a pesar de la gravedad que afecta, digamos, el bloqueo al desarrollo de la infancia en Cuba, a pesar de ese agravante, que es el único país que lo tiene, sí se puede garantizar plenamente los derechos de la infancia y la promoción, digamos, cada vez más, bueno, de conseguir los niveles de desarrollo humano cada vez mayores, como es el ejemplo de Cuba. Yo creo que Cuba, para el mundo, es un ejemplo de cómo se puede trabajar garantizando los derechos de la infancia y su desarrollo pleno. Así es, sin duda alguna. Bueno, José Juan, muchísimas gracias por estas valoraciones, por acompañarnos en este día tan importante, el Día Mundial de la Infancia, éxitos en todas estas actividades en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y que toda la población, realmente, el pueblo cubano, disfrute algo que es un tesoro que tienen y a veces no se dan cuenta, sobre todo los niños, las niñas y los adolescentes, son unos privilegiados en comparación con el mundo y que entonces, pues, que bailen y canten hoy. Así es, así será. Gracias. Ha sido José Juan Ortiz, representante de la UNICEF aquí en Cuba, quien nos acompañó en esta mañana. Lo esperamos, seguramente, en próximas emisiones.